Vale... Emm... Hola... ¿Cómo están? Ya estoy con un dolor de espalda terrible... ...y enfermo A ver, espérame, ¿qué ajusto esto? Hoy vamos a jugar un nivel Vamos a promocionar otro nivel Ale, promocionando niveles Debería dedicarme a esto Aunque nadie me paga... Es de un amigo Llamado Destroyer 50 Adónenlo Es la viva imagen de la irrevelencia Bueno, sin más que nada Decir a ver Help from odios sociales Odios sociales Odios sociales Alias Ese Mendei No vayas a dormir Como ella Así que ella No va a descansar Hasta que tenga Importancia sobre ti también Puedes escapar Y esquivarla De... Hasta que ella te trape O... Oxidado Y a ver si esta cosa carga Por mientras vamos a hacer un corte No mames No mames No mames, iba a hacer un corte Estos faros Estos faros Estos faros me recuerdan mucho A unos que hice Me pregunto por qué Y a veces A ver... A ver... Abrete Sésamo Abrete Abrete ¿Que yo no había estado antes aquí? ¡Miii! No, en serio. ¿Que yo no había estado antes aquí? Ay, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Una bañera? Y por alguna razón no puedo entrar. No, espera. ¿Pero qué estafa es esto? Mejor me largo de aquí. No, no puedo abrir ninguna puerta. Tengo miedo. ¿Has notado mi presencia? ¿Que tengo que ver ya con Jeff? Ay, no, no acabes conmigo. No, no quiero morir. ¡Miii! ¡Miii! ¡Mami, ayúdame! Ya, siéntate. He revivido las esferas del dragón. No. No. No, no, no. Es que no quiero bajar porque presento que ella va a venir. ¡Soy Spiderman! No puedo abrir estas cosas, ¿no? No, no puedo. Ya se fue. Y yo me he muerto. Y me he perdido de la acción. Es que soy un fail. Soy una vergüenza para mi especie. Quiero tratar de no hacer el video tan largo. Porque ya veo que ya... Ya pasan como 24 minutos y todavía no me pasa este pinche nivel. Vale, he visto que la puerta estaba abierta aquí. Así que... Supongo que... Debo de activar un interruptor. A ver, vamos a volver hacia arriba. Vale. Vale. Es que literalmente no veo nada. Me estoy volviendo porque ya la verdad ya sinceramente me he perdido. He visto algo aquí, a ver. ¡Ostia, tío! ¡Odi! ¿Qué haces aquí? Bueno, ya. He visto. ¡Odi! 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 ¡Ah! ¡No dije nada! ¡Ahí me quiero ir! Por favor déjame, no tengo buen sabor, solamente soy un peluche. Que mágicamente pueda hablar, pero eso es otro tema. ¡Oh! Una nueva zona es accesible ahora. Ah, sí, se me ha olvidado. Si quieren leer los diálogos, si quieren un Google Traductor, búsquenlo ustedes mismos. Aunque yo igual voy a tratar de hacer mi parte. Vale, ¿dónde estoy? Eh, ¿vale? Majestika empowers. ¡Oh! 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 No me quiero ir, señor Stark. I don't wanna go. Ah, jeje. ¿Por qué me caí? Si estaba arriba. ¡No! ¡Ah! ¡MeSha très Danke! Me cago en ti Vale, ha desaparecido No dije nada Por favor, déjame Corre Ah, maldita máquina, no sirve Vamos, vamos No te invoques ahora Oh, Dios mío, las escaleras mágicas Estoy invadiendo propiedad privada Pero esto no importa ahora Rompete Que te rompas Ok, aquí vamos Tengo que decir que la decoración del nivel está muy bien Le doy una decoración de De 9, de 10 Un puentecito Estamos en el basurero Y no sé qué hacer ahora No, en serio, la sincera verdad La decoración aquí es una pasada Está muy bien hecho Una llave, a ver No, no No, 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 no Fuera, fuera, fuera No te quiero No te quiero No te quiero Ah, me cago Pichas cortes Llevo corriendo como media hora de esta loca Ay, 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 ay No No Aléjate Eso, quédate abajo Vale No, 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 no Me dejó aquí a la época Me siento, abuela Ahí yo le veo A ver Para que no aparezca la loca de nuevo Jane, la niña loquita Vale, se abrió esta puerta mágica de no sé qué Ay, 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 ay Soy Spiderman Parkour Extreme XC No, no tengo ninguna foto que combina con esta Así que, chao Sí, lo sabía Y completado, papus Oh, por fin Aunque no lo vean Yo estoy haciendo un baile de victoria Aquí está Yo estoy haciendo un baile de forma Ay, no mames Hola, papu ¿Me quieres dar un besito? Oh, rayos Le gusta la loca